La moral y la justicia al servicio de la política de los estados perjudican la moral y la justicia porque la convierten en simples instrumentos en manos de los poderosos y las hacen aparecer como un velo hipócrita que oculta la defensa de sus intereses. El mesianismo, esa política en nombre del bien y de lo justo, perjudica tanto al uno como al otro. La famosa frase de Pascal lo ilustra perfectamente, el que quiere hacer de ángel hace de bestia. El orden internacional no mejora cuando permitimos que un grupo de países imponga, sin restricciones, su voluntad a todos los demás. La tentación de la desmesura pasa entonces a ser demasiado grande y corremos el riesgo de empañar la democracia ante los que deben beneficiarse de ella y también de erosionar los principios de los mismos que la defienden. Leo un fragmento de Los enemigos íntimos de la democracia de Svetan Todorov, un filósofo, un pensador, un lingüista que nació del lado comunista, que padeció el régimen autoritario de entonces y que ahora vive en Occidente, en París y hace el mismo análisis crudo de las propuestas democráticas para demostrarnos también que los enemigos de la democracia no se encuentran fuera, en las manos duras de otros países, sino en la estructura misma de los usos de las democracias modernas.